Banca Ahí misma, ahí misma Buena Te dejé pegar pero ¿Dónde está la cámara? Atrás, a la derecha, a la izquierda, arriba en el techo Ahí, a la izquierda A la izquierda, a la derecha Arriba Ay, bendita Para, a la derecha ¿Dónde está el ory con ahí? Yo soy el oído ¿Quién está ahí? Un amigo ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? que he escuchado guaylo roncas Javi bendito el ace el ace a mi Rock me dio un trisistimo papi grabate eso y sale y puñeta y alo cu a cuando yo me fui cabron cu a cuando? dime alo... puñetas cada uno no lo dejo no hay nadie alo me dejó pegada todo el mundo ahí jajajaja jajajaja tu tío es una pide de mía cabrón tu tío es una pide de mía jajajaja diablo a mi ese va a agrandar